Atención Vamos a hacer eso como en los noventa Llegó la farmacia Listen shit motherfucker Vitamina, vitamina Compruebe Que los cuerpos se mueven Cuando el ritmo llueve Que vanezco mis flows Siente la reacción En la reserva del trapiche Loco no te caigas por metiche Aquí maduramos biche Así da combinación como el limón y el ceviche No importa nada mientras piche Los más bastardos figurando en el afiche Líricas para los blancos y para los niches Luego para los bares con las bitches Flones y fiscos, malvaviscos y buenos discos Reacción química, explosión atómica Antigente cínica, me sigue mi tónica Malvada diabólica, te pondrás eufórica La forma metódica, fuera de la lógica Con la mente sádica, loca esquizofrénica Te invito a mi fábrica de magia esotérica Te volverás histérica después de mi sinfónica Gritarás tanto que quedarás afónica Hay química entre la furia y mi estilo Dile a tu santo, que yo no creo Tranquilo en la batalla con sigilo Voy mientras canto, oe o e o Química entre la furia y mi estilo Dile a tu santo, que yo no creo Tranquilo en la batalla con sigilo Voy mientras canto, oe o e o Química reacciona con el veneno que se desborda Yo sé que la magia me guarda Jugando con tanta fortuna mi jodido talento engorda Mami no te hagas la sorda Mueve tu culo porque sin miseria mi estilo te aborda No tarda el efecto que hace que arda la furia de toda la horda Mejor dame el cetro Lo hago nuevo con tendencia retro Penetro tu perímetro sonando hasta en el metro Te trobaré otra tremenda historia Buscando mejoría, te jodí con mi oratoria Luché con porquerías, me junté con mucha escoria Memoria de ganas por quedar en tu memoria De ganas por... Hasta que te trajo el sonido de mi euforia Trayectoria que nunca termina es la que trazo Metido en este cuento como la tinta en cada brazo Yo no voy por un bagazo, esto es efecto a largo plazo Comprueben que los cuerpos se mueven Cuando el ritmo llueve Te bañas con mi flow Siente la reacción Comprueba Loma Aquí no acaba sigue la loma Química entre tu y yo se asoma Es el momento del show Siente la reacción Hay química entre la furia y mi estilo Dile a tu santo Que yo no creo Tranquilo en la batalla con sigilo Voy mientras canto Oe o e o Química entre la furia y mi estilo Dile a tu santo Que yo no creo Tranquilo en la batalla con sigilo Voy mientras canto Oe o e o A a a a a Like the 90's Oe o e o e o Oe 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 o e o O e o e o O e o e o e o e o o Gracias.